Cuando tenga una urgencia, busque al especialista James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. A partir de este 25 de julio y por espacio de cinco meses, los docentes de la Ciudad Señora podrán capacitarse en pedagogía virtual. Las inscripciones están abiertas y este proceso de capacitación no tiene ningún costo. A partir del 25 de julio, los docentes del sector público podrán acceder a un taller de pedagogía virtual, el cual está coordinado por la Secretaría de Educación. Dando cumplimiento con las políticas educativas de la Administración Municipal, hacemos la invitación a todos los docentes para que participen del taller de pedagogía virtual. Es totalmente gratis y dura cinco meses. Es importante que los docentes se inscriban porque de esta manera podemos organizar los grupos. Fortalecimiento de sus competencias en el manejo y uso de las TIC, diseño de elementos pedagógicos para el interactuar virtual. Son, entre otros, los temas que a través de la capacitación virtual podrán aprender los docentes que hagan parte de este taller. Diseñar aula virtual y finalmente hacer posicionamiento al docente en el rol de la virtualidad. Se trata de que precisamente el docente interactúe con el estudiante. El taller inicia el 25 de julio y por espacio de cinco meses se estará brindando sin ningún costo esta capacitación. Y de acuerdo a los inscritos se formará grupo de estudio. Estamos enviando e-mail personalizados a todos los docentes. También se pueden comunicar con Alexander Bustos. Él es el profesional que va a ser encargado de este taller. Y a través de la página web. Los docentes interesados en el taller virtual pueden acceder al correo electrónico a bustosrizo.com o al celular 307-11-2633. William Hortado Loaiza, CNC Noticias Buga. Los invitamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información.